Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? ¿Qué tal te está yendo con él? a mí siempre que tú piensas, que cuando termines, cuando tope la comienza. Y ahí, ahí, cuando tú sientes la diferencia, yo siempre te hago con consistencia, dile que se retire, haga su violencia, porque Barbie, que es imposible, que no me extraña, yo no te hace daño, no hay forma de que se dañe, con mi ni puta no hace falta ni que dejo de baño, dejo de locos, conmigo a la sabana y se abocarla, toalla pa' la nena pa' se cuela, no te haga baja, solo en la casa de sacarla, al fin es pa' rescatarla, sonaste. Yo sé que al final, a mí no te olvides tan siquiera un poco, al final, baby, tú extrañas como yo te toco, recuerda, de tu cuerpo sello, mami, cara de rincón, por dentro y por afuera, dile que lo voy viendo a ti, como carajo ese paludo va a compararse conmigo, y te conozco mientras yo soy serio, tengo la fecha de clipe en el calendario, si yo volví aventura, tu negra estás a mi lado, baby, yo encuentro las horas, es tu destino que yo te metí hoy, soy para que vea que el dinero no es todo, me enamoré conmigo y yo conmigo, no, 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 sabes que esa tita es temporal en la reviria de lune, despida de una vez que se caiga ¿por qué a dormir? Por ti, por sártelo bien rico como te gusta a ti, ponte el cuatro y te la saco como la hay hasta ti, te montaste en la ¡Suscríbete!